Vamos a dar inicio a la segunda versión del webinar Gestión del Cambio, Teletrabajo y Aprendizaje Online. Muchas gracias por estar. El día de hoy tenemos 389 inscritos registrados. Este seminario lo hicimos el día miércoles a las 7 de la noche y muchas personas no pudieron ingresar porque se agotaron los espacios. O sea, hay una limitación en la parte tecnológica y por eso lo estamos repitiendo. Y también porque hay gente en Francia y en Alemania que querían verlo y esta es una hora más adecuada. Doris Esquivel. Pepe, Pepe. Por favor, Rússola. Yo no te veo a ti, solamente me veo a mí. Disculpa. En este momento, ahí arriba hay una cámara para poder, para que puedas poner la mía. Sí, buenos días, Ítala. Mi nombre es Alex, yo le voy a asistir mediante el chat. Por favor, todos los asistentes, mantengan su micrófono apagado. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Ya. Sí, no puedo contestar a cada pregunta porque hay ya más de 100 personas que se están conectando. 48 ahorita, pero se van a conectar más de 100. Entonces, no puedo contestar cada una, cada pregunta. Por favor, Alex me está apoyando y él les va a contestar las preguntas que vayan haciendo por escrito, por favor. Muy bien, comenzamos el webinar. Bienvenidos a Gerens Online. Soy el profesor Pedro Mendo. Y voy a dictarles hoy día el webinar Gestión del Cambio, Teletrabajo y Aprendizaje Online. Contarles un poquito de mi experiencia. Soy socio y profesor en Gerens. Soy creador de la Fórmula de la Riqueza. Un programa y una comunidad que sintetiza todo lo que he venido enseñando durante los últimos 20 años en Gerens. He trabajado en Microsoft, he sido gerente de AP Marketing Manager en Microsoft, gerente de Marketing en Diallo, manejando varias marcas, entre ellas la famosa Johnny Walker. He sido gerente comercial entre Lima y Seol y soy MBA de San y tengo una licenciatura en Química de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Con respecto al programa de hoy, desde el año 2012, desde hace 8 años, he participado en una serie de MOOCs, que son cursos abiertos, massive open online cursos, es decir, cursos masivos online a través de Internet en varias instituciones de clase mundial, entre ellas John Hopkins University, Northwestern University, Stanford, la Pontificia Universidad Católica de Chile, Kellogg's School of Management y también en la Escuela de Negocios de la India, Indian Business School. Y esa experiencia de cómo seguir esos cursos en los cuales me he certificado, se las voy a transmitir esta mañana, el día de hoy. Estamos viviendo una época muy difícil, muy, muy difícil, única en la historia y única en el tiempo que hemos vivido. Y hacemos estos cursos, estos webinars gratuitos a través de Gerenzo Online para tratar de ayudar en parte a pasar esta época tan difícil, explicarles las teorías de cómo funciona la gestión del cambio y qué podemos hacer para un cambio que es eminente, o sea, cómo nos vamos a adaptar a esta situación. Tengo mucha información que me ha llegado de la semana pasada para ahora, o sea, los que han visto este webinar el miércoles, hoy día van a tener más información que lo que presenté la semana pasada, porque día a día están habiendo más información, tenemos más data y eso lo vamos a volcar el día de hoy. Entonces vamos a responder tres preguntas básicas. La primera es cómo nos vamos a adaptar a este cambio. Segundo, el tema del teletrabajo, ahora nosotros estamos en casa, la mayoría está en casa y eso es bueno, y tenemos que trabajar en casa. Este webinar es un ejemplo de cómo teletrabajar. Estamos con un equipo de Gerenz que está asistiendo, me está Alfonso, está Alex, estoy aquí. Cada uno está en su casa y estamos haciendo este teletrabajo. Y el tercer punto es cómo adquirir nuevas habilidades y nuevos conocimientos a través del aprendizaje online. Entonces ahí les voy a explicar cuáles son las etapas que van a experimentar. Entonces esto les va a servir para el cambio que estamos viviendo, para estudiar, también les sirve para las instituciones. Y hay una cosa adicional que es una herramienta nueva que me ha llegado esta semana. Eso está dirigido principalmente a los CEOs, a los gerentes generales y a los gerentes de recursos humanos. Necesitamos estar en contacto con nuestra gente y necesitamos saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, tengo clientes que están en las minas. ¿Cómo? Vamos a responder una respuesta muy importante. ¿Cómo puedo saber cuáles son los sentimientos de mi equipo de trabajo, de mis colaboradores que están trabajando de manera remota? Eso es algo nuevo que no lo pudimos hacer el miércoles porque no tenía la herramienta y ahora sí la tengo. Y eso vamos a contestarlo al final. Muy bien, entonces ahora sí comenzamos con algo muy importante. ¿Qué es lo que tenemos? Lo único que nosotros tenemos es el presente. El presente es este momento, este instante es lo único que tenemos. El pasado ya pasó, el futuro vendrá, pero como decía el sensei cuando el Kung Fu Panda, el panda le pregunta a su sensei en la película Kung Fu Panda, el maestro, ¿qué cosa es el presente? Y el maestro le dice, el presente es un regalo. Por eso se llama presente. Y eso es lo que tenemos. Ese instante es un regalo. Entonces vivamos el presente. Día a día, en ese momento tenemos que vivir el día a día. De lo que hablé la semana pasada, ahora ha pasado un mundo. Pareciera que hubiera pasado un año. Entonces vivamos el presente. Sin embargo, podemos traer el futuro al presente y podemos traer el futuro al presente. ¿Cómo traemos el futuro al presente? A través de los planes. Y cómo traemos el pasado al presente a través de la historia. Entonces, el pasado para China, que fue hace dos meses, tres meses, es lo que está comenzando, es nuestro futuro. Si vemos un poquito a Italia y España, eso es nuestro futuro. Si vemos Nueva York con las decisiones que se han tomado, es nuestro futuro. Estuve viendo, tengo amigos en Seattle, tengo a mi hijo en Vancouver, estoy monitoreando qué es lo que está pasando allá, porque eso es lo que se viene. Entonces, si nos viene una ola, hay que prepararnos para la ola. Entonces, hay sociedades que han decidido que las personas sigan en la calle y están teniendo más problemas, como es el caso de Nueva York, el caso de San Francisco. Y eso es el futuro que se nos viene. ¿Cómo lo traemos al presente? A través de los planes. Y considero que lo que está haciendo nuestro presidente ha sido, está mostrando un liderazgo magnífico y está previniendo lo que va a pasar. O sea, si yo sé que en Italia ya no hay camas, no hay camas, la gente está en la calle, entonces acá estamos preparando para los indigentes en la plaza de Hacho, camas. Estamos preparando los hospitales, estamos diciendo a la gente que se quede en su casa, le estamos, estamos trayendo el futuro al presente. El presidente está leyendo muy bien el futuro y nos estamos preparando para eso, pero va a ser difícil. Entonces, vamos a ver qué cosas van a cambiar y cómo podemos planificar de la mejor manera. De eso se trata el webinar de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es este triángulo. En química, yo soy químico, estudié química en la católica, como les dije hace un momento. El triángulo en química significa cambio, es decir, tengo una molécula que reacciona con otra molécula y forma otra molécula, un compuesto y otra molécula más. Hay un cambio y ese cambio se grafica con un triángulo. En química, el triángulo significa cambio, delta, delta es cambio. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Estamos comenzando diez y media, se supone que vamos a terminar once y cuarenta y cinco. Ustedes a las once y cuarenta y cinco van a ser otra persona. A las diez y media eran el tú inicial y a las diez y cuarenta van a ser el tú final. Entonces, si ustedes restan el final menos el inicial, hay tres posibilidades. Que sean negativo, o sea, no aprendieron nada, perdieron su tiempo, les di más las ideas, negativo. No pasó nada, cero. O es positivo y se llevan algo de esta conferencia, de este webinar, aprenden algo, se preparan mejor, comprenden cuáles son las etapas de la gestión del cambio, comprenden cómo trabajar, entonces va a ser positivo. Si esto lo llevamos a la crisis de acá dos, tres meses, si se mueren, negativo, fueron. Si se mantienen igual, que va a ser muy difícil porque todos vamos a cambiar, cero. Pero si aprovechan esta oportunidad para mejorar, para cuidar su salud, para cultivarse, para estudiar, para conectarse en familia, etcétera, van a ser unas mejores personas. Y como sociedad vamos a ser unas mejores personas. Entonces, ese tú final menos el tú de ahora va a ser positivo, súper positivo. Y como sociedad también podemos mejorar, o sea, podemos aprovechar esta oportunidad para mejorar. De eso se trata la gestión del cambio. Si lo vemos por partes, podríamos ver en el tema de salud, el tema de salud es muy importante. Día a día tiene que cuidarse antes de adquirir el virus. Hagan cosas que pueden prevenir, no sé, yo uso plagiodine, a mí me encanta el tema de la sauna y hago vaporizaciones. Prevengo, ¿no? En la noche a mí me gusta también una maltita, un whisky, me tomo un whisky. Eso a mí me hace bien. Cada uno sabe lo que hace bien, pero lo principal es no salgan a la calle porque afecta su salud. Si lo ven en el tema del trabajo, la realidad es que se van a perder muchísimos trabajos. Eso es obvio. No todos los trabajos pueden hacerse por teletrabajo. O sea, una persona que, no sé, un odontólogo tiene que ir a su oficina para curar los dientes. Entonces, un peluquero no se puede. Pero hay otros trabajos. Entonces, vamos a ver qué trabajos van a crecer en esta época para que se preparen, estudien y busquen estos trabajos. Muy bien. Y lo otro es qué habilidades necesito para... Hay una serie de habilidades que necesito para prosperar en un ambiente de cambio. Entonces, qué habilidades necesito prepararme para que luego de este proceso tener esas habilidades. Y esas van a estar relacionadas también con el tema del trabajo. Muy bien. Entonces, eso es. Imaginémonos que seamos un software. Yo he trabajado en Microsoft y me gusta mucho usar este tema del software. Si ustedes en su mente tienen en este momento un software en 1.0. Entonces, después de este proceso, van a tener un nuevo software en la cabeza. Esperemos que esa versión de ustedes 2.0 sea mayor que 0, que sea infinitamente mejor a lo que tienen en este momento. ¿Ok? Entonces, de eso se trata el cambio. Y vamos a poner un ejemplo de cómo, cuáles son las etapas, las tres etapas principales del cambio cuando veamos el tema del aprendizaje. Ahora vamos a ver el tema del teletrabajo. Antes, su oficina, si ustedes trabajaban en una oficina, era ir a la oficina. Por ejemplo, yo, cuando nosotros tenemos nuestras oficinas en Genes, que quedan en la Avenida Primavera, en Chacarilla, tenía que ir para allá. Si iba en Uber, 18 soles de ida, 18 soles de vuelta, 36 soles mínimo. Y una hora de ida, una hora de vuelta con el tráfico, ¿no? Ya eso, desde hace un tiempo he tratado de evitarlo porque odio el tráfico. Y nuestra oficina realmente es el smartphone o la computadora. Pero principalmente el smartphone es nuestra oficina para muchos porque podemos, a partir de ahí, comprar, vender, hacer consultorías, conversar, hacer webinars, hacer cursos, hacer... Todo lo podemos hacer por, no todo, pero casi todo lo podemos hacer por el smartphone. Así que esa es su nueva oficina. Pero tenemos que entender también qué está pasando en las organizaciones. La mayoría de nosotros, los que estamos sobre los 50, estamos acostumbrados a la jerarquía. Es decir, si ustedes ven en la lámina al lado izquierdo, la jerarquía está representada por el organigrama, ¿no? O sea, está en una empresa, está el directorio, y el directorio tiene, el presidente del directorio, y ahí viene el gerente general. Y el gerente general tiene, este, tiene a su, a su, si este es el gerente general, no sé si están viendo la redondelita, pero, este, tiene a su gerente financiero, a su gerente de recursos humanos, a su gerente de operación, ¿no? Y cada uno de ellos, el gerente de recursos humanos, será su analista, al de planillas, etcétera, o la parte legal, o lo que sea. Entonces había una jerarquía en que él le reportaba aquí y le reportaba acá. Eso está cambiando, no de ahora, desde hace un tiempo, por lo que se llama la redarquía, la redarquía. Entonces, ¿qué cosa es la redarquía? Trabajar en redes. Y estas dos organizaciones se mantienen, se mantienen esta y esta se mantienen, pero la diferencia con la jerarquía es que la redarquía son grupos de trabajo que se organizan y se arman y se desarman según proyectos, ¿no? Entonces los chicos ahora están más acostumbrados y hay relación entre estos grupos y estos grupos van desarrollando proyectos para una compañía, para varias compañías, para grupos sociales, etcétera, y estos se están organizando. Hay muchos grupos que se están organizando en este momento para ayudar en este momento tan difícil. Si nosotros nos vamos a cada una de estas células o grupos en la redarquía, podríamos ver acá que en el medio hay un grupo de líderes y hay profesionales que cumplen diferentes roles que están alrededor de estos grupos. Y estos grupos de acá se arman y se desarman según los proyectos, son grupos multidisciplinarios que funcionan en red. Entonces, por eso que se llama redarquía, porque funcionan como una red. John P. Kotler, en su libro Acelerar, dice que esa es la manera en que las organizaciones se pueden adaptar más rápido, pueden reaccionar más rápido. Entonces nosotros lo que estamos haciendo aquí es formar una red, una red para ayudarnos entre nosotros y poder pasar esta etapa difícil y al mismo tiempo mejorar. ¿Ok? Entonces, cuando yo trabajo de esa manera, tengo que tener un sentido de urgencia. O sea, yo sé que en un día, en dos días van a pasar ciertas cosas, tengo que ser mosca y actuar rápidamente. Tengo que formar una red y tengo que tener una visión. Entonces, si el presidente está haciendo todo lo que está haciendo para decirnos a las 12 del día, como si fuéramos niñitos, qué cosa es lo que está pasando, está comunicando muy bien. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en casa. Somos jefes de familia y tenemos que comunicarnos en casa de esa manera. Si tenemos a nuestros hijos, muchos de nuestros hijos están viviendo fuera, comunicarnos en red. Si es que, no sé, si son separados y sus hijos están con la mamá, comunicarse con sus hijos en red y ellas ya tendrán que ver lo que tengan que hacer. Pero tengo que tener una visión. ¿Qué es lo que yo quiero? Primero, sobrevivir. Segundo, mantener mi trabajo. Aunque gane la mitad, ¿qué importa? Aunque haga las cosas gratis, ¿qué importa? Trabajo también es ayudar. No todo es cobrar, también es ayudar. Y en este momento, si no tienes trabajo, puedes ayudar. Entonces, tener esa visión de lo que quieres. Entonces, yo quiero sobrevivir con toda mi familia de acá a dos meses. Quiero mejorar. Quiero mejorar las relaciones con mis hermanas, con mis hijos, con mis primos, etc. Y con mis amigos que son ustedes. Entonces, por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Muy bien. Entonces, una vez que ya tienes esa visión, orgánízate para lograr lo que quieres hacer. Y lo primero que tienes que hacer es comunicar. Comunicarle a tu familia. Comunicarle a tus hijos. Comunicarle a tu equipo de trabajo. A tus jefes. A tus amigos, etc. Comunícate lo que quieres hacer. Pero ya vamos a la casa. En la casa tienes que comunicar, sentarlos a todos. Y decirles, vamos a trabajar de esta manera. Vamos a usar la internet de tal manera. Nos vamos a organizar de tal manera. Vamos a hacer la limpieza. Vamos a hacer esto. Tener un horario. Comunica. Una vez que comunicas, lo primero es orden y limpieza. Limpiar la casa. Votar todo lo que no necesitas. Tener tu escritorio en orden. Si tienes la suerte de tener una oficina, como yo tengo una oficinita en mi casa. Ten todas tus cosas en orden. Para esto, les recomiendo. Hay una japonesita que se llama Mari Kondo. Que tiene un método para el orden y limpieza maravilloso. En el cual las cosas que ya no te hacen feliz. Le agradeces, te despides y ¡Chau! La botas. Y limpias tu casa. Una vez que está eso limpio. Ya estás en tu lugar de trabajo. Y está ordenado. Tienes que tener todos tus elementos. Tu laptop. Tu computadora. Tus audífonos. Tu iPhone. Tus lentes. Tus libros que necesitas. Las cosas que necesitas. Todos tus elementos de trabajo. Pero además también necesitas plataformas. O sea, vas a trabajar con Me. Vas a trabajar con Zoom. Vas a trabajar con Zoom. Que es una aplicación de Enrique Valdés. Vas a trabajar con, no sé, con Teams. Con Slack. ¿Qué es lo que vas a hacer? No lo sé. Tú elige eso. Y si quieres saber más sobre esas aplicaciones. Entonces, Sandrita Lindley ha publicado en LinkedIn un artículo sobre eso. Te recomiendo que lo mires para que veas qué cosa es lo que es más útil para ti. Entonces, primero, organiza. Acuérdate que siempre hay triángulos. Siempre son tres cosas y luego se dividen en tres más. Después de que ya estás organizado, ya has comunicado, ya sabes lo que quieres hacer, tienes la visión, etcétera, define cuáles son tus objetivos. Vamos a hablar en ese momento de trabajo. Tu objetivo número uno, mantener tu trabajo. Si pierdes tu trabajo, va a ser bien difícil que consigas otro trabajo. Pero bueno, ¿cómo lo mantienes? Manteniéndote comunicado, llamando a tus clientes, llamando a tu jefe, participando en los grupos, aprendiendo las nuevas habilidades, etcétera. ¿Cuáles son tus objetivos? Entonces, fíjate tres objetivos. Un tema de salud, un tema de trabajo y un tema de habilidades. Después, por cada objetivo, tres prioridades. Entonces, si yo quiero mantener mi trabajo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener una rutina de trabajo, ¿qué tengo que hacer? No sé, define tus prioridades. Y define tu presupuesto. ¿Cuál es tu presupuesto? Sobre todo si trabajas de manera independiente, es muy importante que tengas un presupuesto en Excel de cuánto te cuesta cada hora de trabajo. Eso es muy importante. Hacer, por ejemplo, este webinar tiene un costo alto. No es tan fácil hacer para el día miércoles invertirnos como 25 horas para poder hacer esto, para presentarlo de esa manera, para que las cosas funcionen. No es fácil. Haz tu presupuesto y saca cuánto te cuesta la hora. ¿Cómo saco ese presupuesto? Bueno, yo tengo un curso para poder hacerlo, pero te lo puedo decir más o menos en este momento. Imagínate que tu casa, no sé, tienes un departamento que tiene 100 metros cuadrados y ese departamento cuesta un alquiler de 1000 dólares mensuales y tú usas 10 metros para tu oficina. Entonces, 10 metros de esos 100, de esos 1000, son 100 dólares. En oficina tiene 100 dólares. ¿Cuánto gastas en internet? ¿Cuánto gastas en luz? ¿Cuánto gastas? Lo que gastas, te salen tus costos fijos, tienes algunos costos variables, ese es tu costo por hora. De ahí le tienes que poner un margen mínimo y es lo mínimo que puedes cobrar para dar los servicios que tú tengas que dar. Entonces, haz tu presupuesto, haz tu presupuesto familiar, diles a tus hijos de que van a haber menos ingresos, dile a tu esposa que van a haber menos ingresos, ajústate, ahora bueno, no estás saliendo, estás cocinando en casa, estás ahorrando, pero van a venir momentos difíciles, entonces cuida tu cash, cuida tu capital, porque se vienen tiempos difíciles. Define entonces tus objetivos, prioridades y presupuesto. Luego, ya tienes tu visión, ya te organizaste, ya definiste, ejecuta, haz lo que tienes que hacer. Tenga un cronograma mensual, semanal, diario, o sea, si dices que el martes a las 10 y media vas a tener este webinar, entonces, para hacerlo, haz un cronograma de todas las cosas que tienes que hacer. Escrito cómo se hizo el primer webinar en LinkedIn, pueden verlo, están tres artículos que dicen bitácora para lanzar mi primer webmail, ahí van a ver cómo ha sido todo lo que pasó. Eso de ahí se copia en un proyecto, en Excel, o bueno, los que están en la mina que trabajan de una manera más compleja, lo pueden utilizar este software de Oracle que se llama Primavera para portafolios de proyectos, y ahí tienen un cronograma. Pero para ustedes, sencillamente Excel o Project y hacen su cronograma. Luego tienen que tener su agenda diaria, qué es lo que van a hacer en el día, ya a las 10 y media escuchar el webinar, a las 11 y media termina, voy a hacer tal call, voy a llamar a tal persona, su agenda es lo que tienen que hacer. En la mañana limpiar la casa, no lo sé, bañarme, toda su agenda y cumplir con la agenda. Y luego tienen que controlar. En la noche, cuando se van a acostar, piensan un ratito y dicen, hice todo lo que tenía que hacer, cumplí con mi agenda, avancé en las cosas prioritarias, en mis prioridades, en las cosas importantes para lograr los objetivos que tengo, sino he mejorado en mi salud, he mejorado en mis habilidades, ya, hacen su tu 2.0 menos tu 1.0 y de esa manera controlan. No todo va a ser perfecto, hay problemas, hay cosas, hay cosas que pasan, este, eso, lo que, lo que hay por mejorar, lo mejoran al día siguiente. Día a día, día a día, estamos viviendo al día, entonces, mejoren todos los días. ¿Ok? Bien, entonces ya ejecutaron. ¿Cómo estamos de hora? Estamos 10 y 53. Muy bien. Entonces, luego de esto, ustedes van a tener su versión 2.0 y luego se podrán plantear, hoy día, por ejemplo, al final de esta, de esta, de este webinar, van a tener la 2.0. Se podrían plantear su versión 3.0 y así sucesivamente ir mejorando día a día, semana a semana, mes a mes, hasta que pase todo esto y de repente en dos meses ya se le genera un hábito de hacer esta mejora continua y ser mejores cada día. Entonces, organizate, define y ejecuta. Muy bien. Ahora vamos al tema del aprendizaje online. ¿Cuáles son las etapas para el aprendizaje online? Y estas etapas son las etapas de gestión del cambio. Es lo mismo. La gestión del cambio tiene etapas y quisiera que veamos esto del aprendizaje online desde el punto de vista de ustedes como alumnos, desde el punto de vista del profesor, en mi caso, y desde el punto de vista de una institución, de una universidad, de una escuela de posgrado como Gerens. Hay tres puntos de vista, pero al final esos tres puntos de vista se tienen que convergen en un solo punto. ¿Ok? Primero es que nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestras clases presenciales, ¿no? Acá, por ejemplo, a la derecha tengo una clase con un cliente que le tengo mucho cariño, que es ExxonMobil. Acá estamos en una conferencia internacional en Punta Sal, a la derecha. Abajo estoy en mis clases en Gerens y a la izquierda estoy en la Universidad Católica de Santa María en Arequipa, donde tuve una de las reuniones con más gente que he tenido que han sido 400 personas. Pero ya en ese webinar el otro día hubieron más de 400 registrados. Imagínense, equivale a toda esta gente que está en Arequipa hacer este webinar. Lo malo es que como no voy a poder ir ahora a Arequipa, no puedo comerme un rocoto relleno, pero ya habrán tiempos mejores, ya volveremos a Arequipa. Muy bien. Entonces, eso es lo que estás acostumbrado y de repente de un día al otro ya no puedes hacer clases en la universidad, ya no puedes asistir a tu colegio, no puedes ir a la academia, ya. Fue. Eso fue. Como dice mi alumno Valentino, ya fue. Entonces, comienza la primera etapa que es la crisis. Hay una segunda etapa que es la aceptación y una tercera etapa que es la adaptación. Muy bien. La primera, crisis. La primera, se suspende, el gobierno dice que no haya clases y hay gente que niega. Este es mi colegio, el colegio Santa Rosa de Lima, el director del colegio dijo no cierro el colegio. Y nuestro, hay un periodista que es graduado del colegio que es Pulgar Vidal, salió en las redes diciendo que el colegio no quería cerrar y fue la policía y lo cerraron y se acabó, tuvo que cumplir porque lo que estaba pasando con el director de mi colegio era que estaba negando la situación. Después de la negación viene el miedo, ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? No voy a poder estudiar o no voy a poder dictar, no se sabe y te resistes. Dices, no, 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 niegas lo que está pasando en Italia, niegas lo que está pasando en España y te resistes. Esa es la etapa de la crisis. Luego viene la segunda etapa. Dices, bueno, ya, sí, va a pasar. Entonces, algunos que resisten son los que están terminando en la comisaría, ¿no? Entonces, tenemos 900, este, personas que están enfermas, tenemos, no sé, 10, 12, 20 que han fallecido, lamentablemente, y tenemos 6,000 que han sido detenidos. Esos son los que se resisten. ¿Ok? Hasta que, bueno, ya, aceptamos y nos quedamos en la casa, tenemos desánimo porque no podemos salir, este, tenemos desánimo por la situación, nos enteramos de un montón de cosas que están pasando, medio que nos deprimimos, y hasta que ese desánimo pasa y aceptamos. Aceptamos lo que está pasando. Y al aceptar, ya estamos en el edificio, comenzamos a aplaudir a los héroes que son los médicos, los policías, la gente del ejército, la gente que viene y recoge nuestra basura todos los días, aceptamos. Y comenzamos a descubrir cosas nuevas. Comenzamos a ver, hay alguien que se está conectando, por favor, que se puede apagar. Comenzamos a ver nuevas oportunidades, descubrimos nuevas oportunidades, descubrimos que podemos aprender a cocinar en la casa, descubrimos libros que hace tiempo no leías, descubrimos muchas cosas nuevas y vamos comenzando a ver oportunidades. Y ahí viene la tercera etapa, comenzamos a tener pequeños logros. En el tema de estudiar, comenzamos a ver de que hay buenos cursos en internet, que hay buenos gratuitos, que hay buenos profesores que antes no podía escucharlos. Por ejemplo, varias de mis hermanas nunca me habían ido, nunca habían podido ir a una clase mía, algunos profesores de la universidad y ven que hay cosas buenas, yo estoy aprendiendo a hacer estos cursos online, comienzo a tener pequeños logros, no perfectos, ahora nos está saliendo mejor que el miércoles, el miércoles se atracó en un momento la presentación, pequeños logros, cosas, y eso te genera confianza, entonces poco a poco te vas generando confianza y comienzas a tener éxito, esa es la etapa ya de la conquista, comienzas a dominar, los chicos como lo hacen como juego, ellos más rápido se adaptan, las personas mayores nos demoramos más en adaptarnos, entonces veamos a nuestros hijos, de repente aprendamos a jugar con ellos este FIFA, aprendamos a hacer cosas que ellos nos enseñen cómo usar la tecnología, no nos desesperemos, nos podemos equivocar y si te equivocas es tu versión 1.1, después la 1.2, 1.3 hasta que llegas a la 2.0, entonces no te desesperes si es que tienes una reunión con tus primos en este, en, no sé, en Messenger o en este, o en este, en, no sé, Meetup o en este, Party, hay varias cosas que hasta los nombres todavía no los domino y ellos están a una hora y tú estás a otra hora, no te quejes, no te compliques, si no puedes, no puedes, al siguiente día te subes a la reunión, todos estamos aprendiendo, si no sabes la clave para entrar aquí, métete al email y ahí te han llegado las instrucciones, lee las instrucciones, no todos te podemos contestar el WhatsApp en el momento, no todos podemos contestar una llamada, tú tienes que comenzar por ti mismo a hacer las cosas hasta que aprendas, si no, pregúntale a tus hijos, ellos te van a ayudar, ¿ok? entonces vas a comenzar a tener éxito y esa confianza te lleva a seguir adelante, muy bien, esas son las etapas, yo tengo en ese momento mucha gente que está en las minas, hay un grupo que se quedó en la mina y hay otro grupo que tenía que subir el lunes para hacer el cambio, a todos mis alumnos que están en las minas les envío un saludo, gracias por esforzarse, extraño mucho de poder ir allá y hacer los cursos allá, me encanta subir a la mina, y hay otro grupo que está acá, no duden que ellos quieren subir y reemplazarlos, pronto podrán bajar y estarán con su familia, un fuerte abrazo para todos ustedes, pero la realidad es que próximamente seguramente vamos a hacer estos cursos online, hace cinco años a mi hijita la matriculé en un curso de cómo aprender matemáticas en Stanford y ella siguió este cursito, acá está, hace cinco años más o menos, siguiendo este curso en casa, entonces vamos a comenzar a tener estos cursos, cada vez más estaré con ustedes a través de este medio, muy bien, entonces, esas son las tres etapas cuando comienza la crisis, cuando acepto y cuando me adapto, entonces, ¿qué es lo que te sugiero? Que determines qué habilidades necesitas mejorar y esas habilidades busca, primero, en YouTube, gratis tienes algunos videos, luego, tienes plataformas gratuitas, tienes Coursera, tienes, aunque Coursera ya está comenzando a cobrar algunos cursos, paga por tus cursos porque cuesta hacer los cursos, paga lo que están verdaderamente cómodos, aprende por ahí, después, ¿qué más tienes? tienes webinars que son gratuitos como esto, después de los webinars, yo dicto algunos cursos que ya son pagados o otros profesores, GERN, otras instituciones, paga tú, lo que cueste ese cursito porque cuesta hacerlo, después tienes programas, después si juntas seis cursos tienes un programa, si juntas seis programas, de repente puedes hasta sacar una maestría, entonces, prepárate, cultívate, lee, si no quieres leer un curso, agarra un libro que tengas en tu casa y ponte a leer, baja libros de internet, escucha, no sé, la ópera del MED de Nueva York, hay un montón de cosas, antes de ayer me pasaron el domingo, hubo el circo du Soleil, tantas cosas que tienes para aprender y mejorar. Muy bien, luego viene lo nuevo, si están en la mina y el gerente de recursos humanos, el gerente general está acá, ¿cómo mido el sentimiento de nuestros colaboradores a distancia? O sea, lo primero que tiene que hacer es llamar a una persona y le preguntas, oye, ¿cómo estás? Es lo primero que hay que hacer, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás mal? No sé si, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y ayudarlo en su trabajo. Pero si tengo 100, 200, 500, 1000, 2000 trabajadores, ¿cómo hago esto? Es una cosa que es necesaria. Entonces, ese es un mensaje para los gerentes de recursos humanos. Tenemos una herramienta, escríbanme por favor por LinkedIn, los podemos ayudar en cómo medir estos sentimientos de sus colaboradores. ¿A través de qué? A través de, como no les podemos preguntar uno a uno, podemos preguntarles a través de unas encuestas electrónicas, online. Y estas encuestas las podemos dividir por áreas. Entonces, podemos medir los sentimientos anónimamente, sin que cada una de las personas salga el nombre de estas personas. Y por áreas de trabajo, cosa que podemos asesorar y darles consultoría y coaching a los jefes para que mejoren esto. Primero comenzamos desde CEO para que ver cómo está su equipo, sus gerentes, y así cada uno de ellos, los equipos de trabajo que están teletrabajando, podemos saber cuál es ese sentimiento, medimos ese sentimiento todos los días, y luego nos comunicamos con los resultados y con las gráficas que tenemos. Salen unas gráficas como si fuera el velocímetro del auto que va midiendo el nivel de estrés que tiene la gente, el nivel de comunicación que hay, qué sugieren para mejorar, las dificultades con el trabajo, si tienen todos sus elementos, si tienen las materias primas que necesitan, todo eso lo podemos medir y con esa medición podemos tomar decisiones día a día en cada una de las áreas de trabajo, en cada una de las operaciones y en cada una de las secciones de las compañías. O sea, escríbanme por favor, es una herramienta magnífica y la podemos implementar al toque, ya, de una vez, o sea, podemos estar haciendo esta noche en la tarde las preguntas y lanzarlo mañana. Así que, llámenme para organizarnos en eso. Muy bien. Ahora, ¿todo esto a qué nos lleva? ¿Para qué todo pasa todo esto? ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué? Nos estamos dando cuenta que hay muchas cosas que en este momento no son importantes, ¿no? Muchas cosas que de repente no es importante ni el Mercedes, ni el BMW, ya ni siquiera los que lo tienen se lo pueden manejar, los que querían hacer un crucero ya no pueden hacer un crucero, un montón de cosas, pero al final de la vida ¿qué cosa es lo más importante? ¿Qué es lo que uno quiere? Es la felicidad. Tengo un curso que se llama Gestión de la Felicidad y para hacerles un resumen, la felicidad es tener paz interior. Entonces, en este momento lo que nos ayuda a tener paz interior es meditar. Ayuda mucho el otro día que el Papa oró por todos nosotros. Oren. Es increíble lo que se logra cuando se ora. Mi hermana Mari cuando ora con todos nosotros suceden las cosas. Oren, mediten y tengan esa paz porque la paz interior no está en control de la otra. No podemos controlar otras cosas. Lo que sí podemos controlar es no salir a la calle y es un control interno. Entonces, para ser felices en la dificultad. O sea, yo puedo estar triste, puedo estar con problemas, puedo estar enfermo o lo que sea, pero yo decido ser feliz. Yo decido tener paz interior. La felicidad es una decisión de uno. Uno decide ser feliz. Entonces, en este momento, a pesar de todas las dificultades que tenemos, podemos decidir ser felices y podemos, a través de esa felicidad, ayudar a otras personas. Muy bien. Este programa, este webinar que trata de gestión del cambio es una partecita de la primera parte, o sea, es de un programa más grande que se llama La Fórmula de las Riquezas. Si entran a LinkedIn y ponen Pedro Mendo, me van a encontrar, me encantaría que me escriban, que sean mis contactos y generalmente, durante años, a mí me gusta escribir y he escrito muchas cosas y el primero de enero del 2015, dije, voy a, como soy químico, voy a poner en una fórmula todo lo que he enseñado durante 15 años y salió La Fórmula de la Riqueza que indica de manera simple y sencilla cómo se crea riqueza y cómo se lo escribió. Y salió este programa. De ese programa que tiene seis módulos, en el primer módulo, un tercio de ese módulo que expiende el cambio de lo que hemos visto ahora. ¿Ok? Muy bien. Y otro de los módulos que es muy importante y creo que ahora es muchísimo más importante todavía, es el tema de las finanzas personales. Es el cuarto módulo de La Fórmula de la Riqueza. Entonces, ese módulo lo he adaptado a un curso, ya no es un webinar porque eso va a durar más, y este nuevo curso se llama Finanzas personales y familiares en tiempo de coronavirus. ¿Qué es lo que tienen que hacer para que luego de que pase esta crisis que es sanitaria? Nos va a pegar en la parte de las finanzas personales, pero que podamos mitigar, controlar y ver qué podemos hacer para salir adelante. Hay cosas que podemos hacer, hay cosas que no podemos hacer. Me preguntan sobre las AFPs, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo sacar mi plata de la AFP? Me cambiaron la ley y no la pude sacar. ¿Qué puedo hacer con mi presupuesto? ¿Cómo hacer mi presupuesto? ¿Cómo planificar mis gastos? ¿Cómo tratar de aumentar mis ingresos? ¿Qué oportunidades hay para hacer eso? ¿Qué puedo hacer? Eso está en este curso. Finanzas personales y familiares en tiempo de crisis. Los que tienen cash, el cash es rey en este momento, van a poder aprovechar oportunidades porque muchas cosas van a bajar de precio. Cuiden su cash y si quieren aprender un poco más, si quieren ver las estadísticas de lo que está pasando, estamos monitoreando los estudios que están haciendo diferentes empresas consultoras sobre sus proyecciones, qué es lo que va a pasar con el PBI, qué es lo que va a pasar con nuestros ingresos, cuál es el impacto fiscal de lo que está haciendo el gobierno y lo quieren entender de una manera sencilla, práctica, así como explica Vizcarra, lo van a tener en este curso. Este curso sí es pagado, lo estoy tratando de hacer a un precio razonable, económico, como para esta época, les recomiendo, si quieren hacerlo, escríbanme en mi WhatsApp, escríbanme a Jerez, escríbanme a LinkedIn, ¿ok? Y yo les paso la información, el primer grupo lo estamos comenzando el próximo lunes 6 de abril. Muy bien, les he dicho hace un momento que me encuentran en Inketing, es lo que más uso, y también en WhatsApp, en el 996704700. Voy a hacer estos webinars gratuitos, los cursos, los programas, y también si tienen una empresa y necesitan asesoría, necesitan coaching, también los puedo ayudar, muchas empresas van a tener que volver a hacer sus planes estratégicos, porque ya lo que hicieron para este año ya no sirve, van a tener que volver a hacer sus planes financieros. En Jerez estamos armando una serie de propuestas para poder apoyar a las empresas. Entonces, por un lado tenemos a través de Jerez el apoyo a las empresas, por otro lado tenemos directamente el apoyo a las personas y a las familias a través mío o de otras instituciones que ustedes consideren conveniente. Pero si necesitan ayuda, pidan ayuda, no se queden. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar a las preguntas, estamos exactamente 11 y 15, es decir, nos hemos pasado ya los 45 minutos, y si todavía están ahí, vamos a ver las preguntas, vamos a tener 15 minutos de preguntas por favor para completar esto en una hora y mi recomendación y la recomendación del presidente quédense en casa, quédense en casa y si quieren estudiar estudien en Jerez o en cualquier otra institución, la cosa es que mejoren ustedes que su versión 2.0 sea mejor que la 2.1. Ok, entonces vamos a las preguntas, Alex por favor, ¿cómo hago para ver las preguntas? Alex. Sí. Sí. Sí, hola a todos, profesor, por favor, todos pueden, todos por favor pueden hacer sus preguntas mediante el chat de la página que está en la parte superior derecha en la cajita de diálogo, a través de ahí pueden enviar todas sus preguntas al profesor Mendo. Ya, acá están las personas, Luz Cabello, también son tres presupuestos dice Luz Cabello, bueno, depende, ¿no? Si tienes tres compromisos serían tres presupuestos en la parte familiar, pero a lo que yo me refiero con los tres objetivos es que cada objetivo tiene que tener su presupuesto, ¿no? O sea, si tienes un objetivo de salud tienes su presupuesto, si tienes un objetivo de trabajo tienes su presupuesto y tienes un objetivo de familia tu presupuesto de familia. Mariluz Adanilla me dice hola, muchas gracias, hola Mariluz, ¿qué tal? ¿qué bien que estés aquí? Pablo Fontis, hola Pablo, Paolo, hola Paolo, qué gusto de el tema de las ciertas palabras de oración, sí, funciona, la oración y la meditación funcionan. Lidia de la Cruz, afirmativo, Jorge Martín Vega, Rosales, dice, estimado Pedro, en la institución en la que trabajo hemos identificado que tenemos también un grupo que no cuenta con facilidades de acceso a internet, cómo podríamos llegar a ellos en estos momentos, al toque tienen que buscar un proveedor que les dé conexión a internet, o sea, la gente que no tiene internet está en dificultades, busquen ver cómo pueden hacer para que esas personas lo antes posible se puedan conectar a internet, es raro que no se puedan conectar porque se pueden conectar por el teléfono, ok, si necesitan una solución para que la gente se conecte por teléfono y mantengan la privacidad de las empresas, avísenos, les podemos recomendar proveedores para eso, no lo hacemos nosotros, pero sí tengo amigos que tienen sus empresas que hacen eso. Fernando Sevilla, gracias, gracias Fernando por estar acá, este, Jorge Vera, son estudiantes que están en media carrera, o, ay, 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 te refieres a los que no se pueden conectar por internet, hay soluciones, tienes que ver la forma de solucionar eso, eso es una prioridad, eso es muy importante, eso es una prioridad. Muy bien, después tenemos a, vamos a avanzar, voy a ir saltando algunas, y tal a velarde, esta es la primera parte, donde Mariluz ya está, voy a seguir bajando. Lucila Faverón, Lucila Faverón, este, nos escribe desde Dallas, desde Texas, dice, hola Pepe, el optimismo es vital en estos tiempos, y se necesita, y si necesitan apoyo en cuanto a cómo se sienten, busquen consejería vía telehealth service. Lucila, trabaja para una institución internacional que, este, brinda servicios de apoyo, este, psicológico, a nivel mundial. Lucila, si puedes poner, por favor, el nombre de tu, de tu institución y el mail para que te, para que se comuniquen los que necesitan esto. Gracias Lucila. Mario Fifalen, hace tiempo que no, no, no conversaba con Mario, un gusto Mario, este, con respecto a meditar, ¿qué opinas de, si el Mifunes es, ayuda mucho, y en, en YouTube pueden encontrar muchos profesores, para eso, encuéntrese el que se adapta más para ustedes. Melissa Guadalupe dice, buenos días, ¿cómo hacemos, para, ¿cómo, cómo hacemos participar aquellos empleados que no pueden trabajar mediante teletrabajo porque son 100% operativos y técnicos? Ya, ya lo dije, ¿no? Hay personas que no van a poder, este, trabajar, este, de manera, o sea, porque si son operativos, o sea, por ejemplo, el que recoge la basura se está trabajando, ¿no es cierto? tiene que trabajar, porque a no ser que pongamos un robot que recoja la basura, y eso en este momento no hay, ¿no? Este, tengo a mi amigo, el doctor Coco Ríos, que, que hace operaciones de, en los ojos, él tiene que ir a, a, a operar, pero tiene ciertas máquinas láser que lo, que lo ayudan. Entonces, hay algunas cosas que no se van a poder, no se van a poder hacer, esas personas necesitan readaptarse y aprender cosas nuevas. Entonces, por dos, eso nos lleva, ¿a qué oportunidades hay? Las oportunidades están en todo el tema digital, aprender, este, herramientas digitales, capacitarse en Big Data, capacitarse en analítica, capacitarse en, por ejemplo, los que, los que hacían marketing tradicional, se tuvieron que adaptar al marketing online, y ahora va, lo que está surgiendo es el marketing de las relaciones. Entonces, tienes que modernizarte, porque si no, te quedas sin trabajo. O sea, mucha gente se va a quedar sin trabajo, entonces necesitamos capacitar a esa gente para que tengan nuevos trabajos. Jorge Martín Vega, gracias por la respuesta. Juan Carlos Rosa, solo a Pedro, soy gerente comercial de una compañía que brinda un servicio hace dos años en Perú, y que antes de Conavit ya era innovador. Hacemos fleet management, administramos información de flotas corporativas, generamos control, ahorras eficiencias a nuestros clientes, pero veo con mucha pena y preocupación que aún muchas personas, incluso gerentes a los que se les ha escrito, no contestan correos. Creo que muchos se han tomado esto como vacaciones. No hay cultura de teletrabajo. ¿Qué recomiendas? A ver, primero Juan Carlos, si tú llamas en este momento para vender, nadie te va a contestar para que tú le vendas algo. Eso está muy difícil. Primero llama y pregunta ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Hay alguien en la familia que está enfermo? ¿En qué te puedo ayudar? Ese es el momento de acercarnos no solamente a nuestra familia, sino también a nuestros clientes. Como ahora, organizate un webinar sobre tus servicios y comunícate, llama a tus clientes y pregúntales cómo estás, qué estás pasando, qué va a pasar después, y acompáñalos en este momento. Eso es lo mejor. Por eso que ya no hay direct marketing. El direct marketing va a tener limitaciones. No es que no haya, sí hay, va a tener limitaciones. Pero ahora estamos yendo a un tema de relaciones. Si tú estás en la parte comercial, necesitas cambiar tu chip. Si gustas, podemos conversar y te puedo dar una asesoría. Ita la Velarde. ¿Cómo presionas más a un empleador para que apruebe el trabajo online? Bueno, este es Ursula, mi hermana, que vive en California. Hemos conversado bastantes veces de esto. Entonces, ella trabaja en una institución y quiere pasar a trabajo online. Entonces, las instituciones tienen herramientas para hacer teletrabajo. O sea, hay formas de darles una laptop que esté en la nube y que sea segura para poder trabajar. Esa tecnología está más en California, donde están todas las startups, todas las empresas de tecnología grandes, inmensas, están en California. Entonces, que tu jefe no quiera hacerlo es un problema de tu jefe o de los jefes que son, que están antiguos. Entonces, por un lado, tienes que ser agente de cambio para cambiar eso y por otro lado, exigirles mediante un documento de que si no puedes ir a trabajar, ellos tienen la responsabilidad sobre eso. en Perú en Perú esto no funcionaría mucho, pero en Estados Unidos le puedes hacer un juicio. Entonces, de repente, si Dios no quiera que te enfermes, puedes hacerle un juicio, sobre todo tú que eres abogada. Yo creo que cuando le pongas ese documento y le digas que lo firme, va a aceptar que hagas el trabajo porque tu trabajo sí se puede hacer, yo conozco que tu trabajo sí se puede hacer desde la casa, con un buen sistema, con un buen sistema en la nube con confidencialidad. O sea, sí se puede. Luis Cabello dice es importante que se considere compromiso propio para lograr los cambios. Por supuesto, por supuesto. O sea, si tú no quieres cambiar, te va a llevar en la corriente. Comprometerse con lograr el cambio si lo consideras conveniente es algo que debe ser incluido y promovido. Una sugerencia. Todo comienza por uno. Tú eres el que tienes que cambiar. Nadie te va a decir te pueden aconsejar, pero el que va a tomar la decisión eres tú. Martín Ignacio. Martín Ignacio es dueño de una compañía que se llama de una marca de camisas que se llama Oasis Club. ¿Qué rubros crecerán en esta época de crisis? Todos los negocios digitales van a crecer porque ya es eso sí o sí. O sea, la industria minera va a tener que cambiar, la banca va a cambiar. Entonces, yo hace dos años te dije, Martín, que comienzas a vender tus camisas online. Te dije, vamos a hacer, tengo a un equipo que puede hacerte tu tienda. Lo mismo le he dicho a otros clientes. Tienes que vender online. Imagínate que tengan las medidas de tus clientes y les haces sus camisas a la medida. Entonces, una vez que ya tienes esa medida y ya tienes su talla, le puedes enviar las camisas, las pones en internet tus modelos y lo haces online. Y también los talleres que te fabrican van a tener que, les pasas los modelos, compras las telas y todas las mandas por un servicio que puede ser de transporte que hace un momento una de las personas dijo que sus clientes no le contestaban, él puede transportarte las cosas y despachas las cosas, ¿no? O si no, cuando Rappi comienza a funcionar, despachas las camisas por Rappi, por Globo, por lo que sea. Así va a ser. Entonces, pero tienes que cambiar. Ya las tiendas físicas, los alquileres van a bajar de precio y todo va a ser online. Los que no se adaptan, caput, fueron. Reinaldo me dice gracias, gracias a ti Reinaldo. Ronald también, gracias. María de Rosario, buenos días. Gracias por tu orientación. Las personas que realizan labores operativas en la oficina, ingresar información al sistema Copo pueden desempeñarse de forma online. Ya, tienes que hacer un upgrade. Si estás metiendo dato, 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 sí, hay un curso de data mining, un curso de cómo interpretar esa data, porque la data se va a jalar automáticamente. Lo que se necesita es gente pensante. Entonces, María de Rosario, capacítate para tu nueva versión, que ya no solo se va a meter datos, sino analizar data. Eso es lo que se va a necesitar. No hay gente. A ver acá, ¿qué dice? Ita La Velarde, Úrsula, me dice que aclare trabajo para el gobierno y envidie la solicitud escrita. Estoy esperando. Espera, espera, y si estás con un poquito de toro, un poquito resfriada, avisas que no puedes ir a trabajar. O sea, no puedes arriesgar tu salud por el trabajo. Lo primero es la salud. O sea, eso es lo interesante, ¿no? Que algunos gobiernos, como el Perú, han dicho, antes que la economía, son las personas. Eso es magnífico, magnífico. Eso es muy importante. Y tienes que pelearla. Como abogada, peleala. Sugerencia de Lucila Faberón, obtener un consentimiento por escrito de vuestro cliente aceptando los servicios vio online. Es una buena sugerencia. María Guadalupe, gracias Pedro por el espíritu químico en tu presentación. Hay química, sí. Muy relacionado con la entropía. Ah, qué bueno. El concepto de entropía. Entropía es un concepto químico que es grado de desorden. Eso lo podemos ver en otro día, porque si no, nos vamos a desfiar. Este, se me movió esto de aquí. Vamos acá. Interesante la pregunta de Martín Ignacio, más acá. María Rosario. Apoyo CAM, Carlos Rojas, la estrategia adaptativa. Apoyo ha mandado, Apoyo Consultores, ha hecho el otro día un webinar muy interesante con data de qué va a pasar en la economía. Muchas gracias, Apoyo, por haber hecho eso. La estrategia adaptativa no puede ser solo desde las personas o la sociedad, es ser política pública. Sí, es política pública, pero política pública es, por ejemplo, decir, no salgan en la noche y hay 6.600 que han salido. Entonces, también tenemos que ver en las personas. Y va a haber una masificación de acceso a internet o ampliación de ancho de banda, equipamientos masivos. Sí, sí, eso va a haber, va a haber, obviamente, pero poco a poco vamos a ir adaptando. Víctor Cipriano dice, ¿podría comentarnos las oportunidades de necesitar servicio de análisis de despictajes ARCOP a través de kits rápidos? No soy médico, pero sé que los médicos están trabajando en eso. Lucy Faverón, ahí ya puso su institución. Esta es una institución grandaz a nivel mundial. BCFS, BCFS, Health and Human Services. Ahí está su mail, el mail de ella, está la, cópienlo por favor, porque dentro de un rato voy a, este, a pagar ya esto. BCFS los puede ayudar con el tema de salud mental. Es una institución que está en todo el mundo. Ojalá, Lucila, que podamos hacer este programa, este, este, el curso para ustedes. Me encantaría poder hacerlos para, para tu equipo en, en los Estados Unidos, para tu equipo en Dallas. ¿Ok? Alex, buen día. Gracias, Pedro, excelente presentación. ¿Qué solo recomendarías para hacer un curso interactivo con opción remota? Ahí depende, depende de lo que quieras hacer, depende de tu audiencia. Ahora lo estamos haciendo en Meet, estoy aprendiendo, hay Zoom, pero también, este, hay alternativas, este, eh, desarrollos que se han hecho en el Perú para poder hacer eso. Entonces, escríbeme por, este, por LinkedIn y te voy a pasar esos contactos también. Pero, de hecho, puedes arrancar con Meet, con Zoom, puedes hacer con Facebook Live, ¿no? Eh, Cosmín Malabra, hola Pedro, estoy en el rubro muy afectado, la pelucu, la peluquería, justo necesito un peluquero. Este, me está creciendo el pelo y en dos meses, no sé cómo va a estar, en un mes va a estar muy largo. Este, gracias por el curso, me ha dado muchas ideas. De repente, lo que podrías hacer ahora, Cosmelina, es hacer un cursito de cómo nos podemos cortar un poquito de pelo, más o menos, ¿no? Tengo a mi amiga Berta Chacón, que también está acá, que está en Chile, le pedí eso el otro día, y después, no nos va a salir bien, después vamos a tener que ir donde ti, pero en este momento, no se va a poder. Y cuando comiences, vas a tener que también, este, trabajar con mascarilla, vas a tener que tener un ambiente, las cosas van a cambiar. Tengo informes de China, por ejemplo, que los restaurantes, el layout de los restaurantes han cambiado, las mesas están más separadas, este, va a ser de una forma diferente, que vamos a, a interactuar post, post crisis. Entonces, fíjate cómo están haciendo en China ahora para cortarse el pelo. Ítala Velarde, ¿cómo presionar más empleo? Ya, eso ya está. Este, en, Indira le contesta a Úrsula, dice que en su opinión, eso no es presión. Juan Carlos Rosas, Elber, Juan Rosas, Elber, gracias, de hecho, esta fidelización y acercamiento ya está contemplada. Saludos. Ya, este, Diego Ramírez, buenos días, ta, 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 allá, Diego Ramírez. Mi pregunta es, ¿cómo ve el sector minero en el corto y largo plazo? Más aún, en minas de cobre. Bueno, los precios, China, consumía, en la crisis del 2008, bueno, actualmente, según un informe que he leído de The Economist, China consume el 50% de los minerales que se producen en todo el mundo. Y con eso fabrica todas las cosas que exportan. Entonces, el consumo de cobre va a disminuir porque ustedes saben que las minas en China han, han, este, han parado y el consumo mundial va a bajar. O sea, la gente va a comprar menos autos, va a comprar menos, un montón de otras cosas. Entonces, va a haber una baja, obviamente, en los precios del cobre, va a haber dificultades, va a haber despidos, eso va a haber de todas maneras. O sea, eso es fijo que va a pasar. Entonces, algunos van a poder adaptarse porque las minas van a seguir produciendo, pero, pero van a tener que resolucir sus costos. Entonces, justamente por ese tema financiero es que tenemos este curso que comienza el lunes que se llama Finanzas personales y familiares en época del coronavirus. ¿Qué es lo que va a pasar y cómo nos podemos adaptar? Pero, ¿qué vamos a tener problemas? Vamos a tener problemas. El Perú depende del cobre porque es el, la, la principal exportación peruana es el cobre. Entonces, muchas veces la sociedad mira, critica mucho al sector minero, pero el sector minero en realidad es el sector que se saca la mugre a la altura en zonas inhóspitas para producir y eso hace que tengamos ingresos y divisas y el cobre es fundamental para la economía. Así que vamos a tener dificultades económicas y tenemos por eso que cuidar nuestra platita y no gastar en cosas que no sean absolutamente necesarias a no ser que como una medicina que necesitamos, como la comida que necesitamos, como un curso que nos puede ayudar a enfrentar mejor que sea una inversión no un gasto. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, este... Paul Donicio, Paul Donicio ha sido alumno mío, gracias. Gracias a ti, Paul. Siempre veo que estás apoyándome y que estás siguiendo nuestros cursos. Carla Tang, este... Buenos días. ¿Qué del sector turismo? Uf, el sector turismo está súper afectado y va a ser... ¿Cómo se va a recuperar? Va a demorar varios meses. Te sugiero que vayas viendo otros sectores, capacítate, Carla, el mejor, el mejor consejo que te puedo dar es métete a cursos de temas digitales, el turismo va a ser muy afectado, este... Las empresas de transporte turístico también van a ser afectadas, trata de transformarlas a empresas que transporten productos, este... para ser distribuidos, este... para las empresas online, las que transportan alimentos, esas van a seguir, las que transportan insumos van a seguir, pero turismo, ¿no? Mis amigos ahí en el Colca que tienen esos... tantas veces que me encanta ir al Colca, que tienen esas camionetitas blancas que van y vienen del Colca, lamentablemente, han tenido muy buenos años, ahora eso que han ahorrado van a tener que cuidar. Luis Egochea, ¿qué plan de contingencia sugieres en caso de saturación o colapso de redes para mayor demanda? Este... Afortunadamente, por ahora todavía no ha pasado eso, las mismas compañías están recomendando que no manden muchos videos, que no manden... ¿están ahí? ¿Aló? ¿Alex? Sí, profesor, lo escuchamos muy bien. Todo muy bien. La pantalla... ¿Qué pantalla está en negro? No se puede ver la pantalla. Sí, sí estamos. No, no se ve nada, está en negro, pero estamos escuchando sus respuestas. ¿Cómo llego a la pantalla? ¿Cómo hago para...? Ah, ya, en... Sí. Alta acá. Ya, a ver. Ahí ven. Bueno, este... Ya, seguimos con la... con la charla. Consuelo Zúñe, que está en Trujillo. Pedro, un gusto saludarte. Hace tiempo que no nos debemos consuelitos. Gracias por compartir tus conocimientos. Bueno, no hay preguntas. Planes de contingencia, este... Eso lo tienen que ver las compañías de internet. Uy, se me fue esto por estar moviendo acá. A ver. No sé qué pasó. Ah, el chat. Ya. Sigo, sigo, todos dicen que sí están acá. Ya. Víctor, la última pregunta que está por acá. La ley de seguridad y salud en el trabajo indica que toda persona debe recibir cuatro capacitaciones presenciales. Ya, eso va a pasar a online. Se va a modificar. Va a haber un cambio. La SUNEDU también ya anunció ayer que va a haber un cambio. La SUNEDU exigía que los cursos sean presenciales. Se está cambiando y nos vamos a adaptar. Juan Carlos Cuyubamba Ramos. Yo tuve un amigo en la Universidad, Oscar Cuyubamba. Gracias por la presentación. Lucila Valerón. Adolfo Solís. Adolfo Solís es un gran amigo del colegio y también ha sido mi alumno. Es profesor en la Universidad de Lima. Gracias, Fito, por tus comentarios. Indira, Alex, Lucila, no sé qué otra pregunta. Doris Sánchez. Gracias por la presentación. Me parece una buena alternativa y una herramienta para reducir ciertos costos a través del teletrabajo. Mi consulta es ¿de qué manera se controlan los tiempos de trabajo durante el teletrabajo teniendo en cuenta los horarios de ingreso, refrigerio? Ya. Hay una herramienta que justo mi hijo trabaja de esa manera en Cercachoelea porque está estudiando en la universidad. Hay una herramienta para medir los tiempos. No tengo acá el nombre, pero sí existe. Entonces, cada vez que te conectas a la red privada de la compañía, sabe lo que estás haciendo y sabe lo que estás trabajando. De esa manera, o sea, en otros países se paga a la gente por hora. Entonces, se han desarrollado estas herramientas justamente para poder encontrar. Creo que una de ellas se llama Slack. Yo creo que deberíamos hacer con mi hijo otro programa para poder explicarles este tipo de herramientas que hay, pero hay herramientas para poder medirlo. Poco a poco van a ir aprendiendo. No sé qué pasó acá, me salí otra vez, machuquea otra cosa que no era. Ya, a ver, Doris, Indira, Oscar Becerra. En el sector primaria, secundaria y superior, ¿cómo se va a manejar esto? Bueno, mi hija, por ejemplo, está teniendo sus clases igual, ella está en segundo y media, de ocho de la mañana a tres y media de la tarde, con sus recreos y también tienen clases de educación física. O sea, sí se puede. Hay colegios que ya se adaptaron y algunos van a ir copiando estos modelos. Si hay, por ejemplo, que el San Pedro lo está haciendo y hay otros colegios más que ya están haciendo esto. O sea, se van a adaptar. Nahir, Girish, las recomendaciones a nuestros compañeros en la mina. Nahir, sí, efectivamente. Hay algunos que se quedaron que les tocaba bajar el lunes y los que subieron acá no pudieron subir. Ellos también merecen un aplauso, así como los médicos merecen un aplauso y la gente de la policía, del ejército, de la marina, las personas que están haciendo la limpieza. Ellos, los que están trabajando en las minas también merecen un aplauso y ahí se recomienda el tema de salud mental es muy importante. Por eso que estamos lanzando este tema de hacer las encuestas para medir el estado de ánimo de las personas. Ojalá que tu gerente de recursos humanos me escriba para poder ayudarlos. Ya. Usen sus mascarillas. Es importante que usen sus mascarillas. Me ponen eso acá. Es muy importante que usen sus mascarillas. Ya. Indira. ¿Cómo ingresar data? Bueno. Por favor, escríbeme por este por por LinkedIn y este vemos qué podemos hacer para poder ayudarte a poder procesar esa data. Dori Sánchez Ya. Era el tema del teletrabajo. Bueno, creo que he podido contestar todas las preguntas. Este acá hay más preguntas. Rosana Patricia Lui dice ¿Qué pasará con el negocio de implementación de oficinas en construcción? Bueno, yo creo que va a bajar el tema de las oficinas porque más bien ahora tienes que enfocarte a cómo hacer oficinas dentro de las casas. Eso creo que va a ser un buen un buen este un buen negocio cuando ya se pueda salir a comprar pero puedes comenzar a trabajar con los planitos de cómo mejorar las casas para que sea más funcional. Oscar Becerra dice ¿El lugar de grabación de este video va a cada correo de los invitados? No, no lo, no lo, no lo, no vamos a a poder pasar este, este, este video. Dante Núñez Hola Dante Felicitaciones Qué gusto de tenerlo por acá. Cada día que pasa me convenzo que la oración de San Francisco sigue siendo la mejor línea de vida sobre todo en partes se manifiesta porque dando es como se recibe. Correcto. Parte de la felicidad es eso. Mientras más das más recibe. Y los profesores o sea, ¿por qué somos profesores? Porque yo creo que somos profesores porque es una manera de dar todo lo que hemos recibido. Y estoy de acuerdo contigo Dante. Dante ha sido mi profesor en el colegio. Javier Berasti Gracias Pedro por todas las instrucciones. ¿Cómo va el rubro inmobiliario de alquiler? Uy, el rubro inmobiliario se va a la baja y los alquileres van a ser difíciles si tienen un cliente que está alquilando sus oficinas traten lo bonito porque va a ser difícil. En época de recesión las cosas se complican. Entonces los que tienen capital van a poder comprar barato de acá a unos meses pero los que los que están alquilando va a ser va a ser difícil va a ser una época difícil. Muy bien. Entonces nos hemos pasado de la hora estamos ya a una hora quince minutos hoy es martes treinta y uno de marzo del dos mil veinte y a través de Gerenz Online quiero agradecerles por por estar en este por participar de este webinar quiero agradecer a todo el equipo de Gerenz que ha trabajado en esto agradecerles por sus preguntas agradecerles por a los alumnos que desde hace veinte años nos acompañan en Gerenz y han permitido que nosotros hagamos lo que más nos gusta que es enseñar y estudiar. A nuestros clientes estamos con ustedes en este momento en los que podamos apoyar apoyémoslos a nuestros amigos mantengan en red si necesitan algo avisen y nosotros podemos avisar a otras personas para poder ayudar si su trabajo está en peligro cambien de una vez vean la página que dice ahí en la parte de la crisis este adáptense cambien si el turismo ya sabemos que los próximos meses va a estar malo hagan otra cosa ¿dónde están las cosas? hay cursos en internet hasta gratuitos de data analítica de big data de design thinking de canva de diseño hay un montón de otras cosas que pueden hacer estudien prepárense se vienen tiempos difíciles y en los tiempos difíciles tenemos que estar unidos nosotros yo siempre creo yo creo fielmente que Dios es peruano porque justo tenemos un buen presidente y así como fuimos al mundial ahora vamos a salir de esto lo bueno es que Cuevita no va a patear así que vamos a salir de esto este les deseo lo mejor escríbanme por favor este a LinkedIn y este los que están interesados en el curso de finanzas personales el lunes arrancamos con ese curso y estamos en contacto Alex gracias Alfo gracias gracias a todos ok me despido este no sé si todos me están escuchando este momento Alex se escuchan si pónganme un si por favor si profesor ya me voy José Febrero gracias Pedro excelente exposición gracias este José este muchísimas gracias Oscar Becerra si 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 Evelyn Linares la última dice lo curioso es que no elegimos a Vizcarra si pues por eso que Dios es peruano tenemos suerte es un buen presidente una buena persona si 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 muchas gracias gracias a ustedes este Luis Reinaldo Indira Víctor Alex este nos vemos nos vemos muchísimas gracias hay un este que está circulando por por internet que se llama no hay cama para tanta gente no sé si lo podría poner pero búsquenla en internet es muy buena y estamos ahí ok estamos en contacto dicen que estamos en la nube estamos en la nube gracias gracias infinitas gracias chau 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 gracias 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 Gracias.